¡Mucho suerte! Lo más importante es que la gente no sepa y no va a quedar sola. Sí, miserable. La gente que puede creer aquí. ¡Cado! La gente que puede creer aquí. 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 No sé si está en la vida, si yo le creo que vas a sospechar tanto. ¿Qué? ¿Crees que vaya bien? No, no, no. Cuídate mucho. Si hay que disparar a la levante de las balas. ¡Eres un paciente! ¡Eres un paciente!